La que tiene a todo de confianza, la que va en camino de semilla y derrama tu polvo plaza. La que tiene a todo de confianza, la que va en camino de semilla y derrama tu polvo plaza. La que tiene a todo de confianza, la que va en camino de semilla y derrama tu polvo plaza. La que tiene a todo de confianza, la que va en camino de semilla y derrama tu polvo plaza. La que tiene a todo de confianza, la que va en camino de semilla y derrama tu polvo plaza.